Un estudiante de Fresno, California, sobrevivió un asalto a mano armada gracias a su celular. El ladrón le disparó en la pierna para robarle una mochila con una computadora, pero el celular que llevaba en el bolsillo detuvo la bala. Un compañero de hospedaje del joven dijo que quedó tan afectado que recogió sus cosas y regresó a casa con su familia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.